Salmo de Juan, y firmó Salmo de Juan, y de ayer escuchar a un protesto y en victoria desde el hotel Roma, por que pedí perdón, por no encontrarte antes, unos meses más atrás con nuestra vida y quemaríamos las nágenes, y aunque no tarde ya no estés yo, sé que sabes comprender, que al final valida más que estar con él. Salmo de Juan, y firmó Salmo de Juan, y firmó Salmo de Juan. Salmo de Juan, y firmó Salmo de Juan, y firmó Salmo de Juan, y firmó Salmo de Juan? estar con él ya Y a buscarme patria, me encontré en un lugar donde podríamos estar sin tanto punto mundo atrás. Pecas de arco rayado, me alcanzó en el futuro, te intenté llamar, mientras fingía a trabajar, para ir a un cerrado a fumar. Y aunque la vida se apunta y cuello, sé que sabes que te amé, y que al final nos queda mucho más por correr. Amén. 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 Y así comienzo a modelar la historia de lo que será, cuando las cosas vayan a peor. Y yo me veo casi igual que ahora que tengo nada, salvo la certeza del dolor. O me sorprende y tan olvidar, puedes seguir con tu vida, que yo con la vida, si me dejas seguiré.